¡Loco! ¿Qué es ese ruido? ¡Loco! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Salten! ¡Salten! ¡Quién se anima! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Hola! Escuché aquí un un bicho, wey. ¡Ven a tu tela! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó ahí, wey! Mira, acá hay un montón de cosas. Solo escuché el grito nomás y volteé en estado. ¡Es ahí! ¡Yo voy, yo voy! ¡Te vas a caer, eh! ¡Te vas a caer! ¡Esperate, espérate! ¡Lo conseguí, lo conseguí yo! ¡Ven más allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se murió locochón! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡No, por qué! ¡Ah, ya me agarré! ¡Pero tú ni saltaste locochón! ¡No, no, no!